No se alarmen ustedes, señoras mías. Precisamente hace tiempo que yo tenía el deseo de pronunciar en público la temerosa palabra, feminismo. El feminismo quiere, sencillamente, que las mujeres alcancen la plenitud de su vida. Es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan. Pretende que lleven ellas y ellos una vida serena, fundada en la mutua tolerancia que cabe entre iguales, no en la rencorosa y degradante sumisión del que es menos. No se avergüencen ustedes de la pelea. No les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas.